Hoy te traigo una deliciosa receta para preparar en casa. Se trata de unos tacos a mi estilo que son tradicionales y novedosos que se le harán en la boca agua. Esta receta es fácil de preparar y los ingredientes se pueden conseguir en cualquier supermercado. Anímate a preparar esta deliciosa opción para sorprender a tu familia y amigos en cualquier ocasión. Anda, si hasta rima y todo. Quédate hasta el final del vídeo y vas a ver qué fácil y qué deliciosa receta puedes preparar en tan poco tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!